Cuando escuchamos el apellido Kennedy, sin duda pensamos en John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que fue presidente de 1961 a 1963. Incluso tenemos la referencia de sus hermanos Robert y Edward, pero existe en el árbol genealógico de la familia, un hermano mayor del presidente poco conocido, pero que pudo haber sido el favorito de la dinastía de no haber fallecido tan joven. Sí, estoy hablando de Joseph Patrick Kennedy Jr., hijo de Joseph Kennedy y Rose Kennedy, con fecha de nacimiento 25 de julio de 1915 en Brookline, Massachusetts, el primogénito de los Kennedy que parece haber llegado a este mundo dotado por los dioses, en primer lugar porque es más guapo que cualquiera de todos sus hermanos. Sí, así como lo escuchan. Pues en aquellos años su hermano John es un esquelético y paliducho joven con una vida marcada por permanentes enfermedades que lo condenan a permanecer en cama durante varios meses. Mientras que Robert no es más que otro gringo de enormes dientes y Edward apenas está dejando los pañales de tela. En cambio Joseph es físicamente lo más cercano a un actor de cine con una inteligencia asombrosa, aplicado en los estudios, buen hijo, buen hermano e inmensamente popular, rasgos que más adelante intenta copiar John, pues también considera a su hermano Joseph como el más agraciado y simpático de la familia. En ese entonces, Joe, como conocen al papá de los Kennedy, resulta que es un millonario extremadamente arribista que intenta vengarse de las humillaciones sociales que sufrió en su juventud y cuando recién llega a las calles de Boston como otro de los migrantes irlandeses, pues resulta que su hijo mayor Joseph es quien entonces pone todas las esperanzas para que logre lo que él no pudo, incluyendo ser presidente del país. Deseos que no solo se quedan en meras aspiraciones, pues Joseph se distingue académicamente en Harvard y se destaca como un gran atleta, valores que para los estadounidenses son de mucha importancia, vital importancia diría yo. En este tema, mientras Joe se desempeña como embajador en Londres, Joseph aprovecha para viajar por toda Europa como corresponsal del Boston Globe, encargado de cubrir el ambiente político europeo previo a la Segunda Guerra Mundial. Y al respecto, las apreciaciones en sus escritos poseen equilibrio, madurez y ponderación, algo muy meritorio para un joven que apenas cuenta con 21 años de edad. Sin embargo, sobre este conflicto bélico se encuentra la única mancha en el expediente de Joseph, pues escribe una carta a su papá donde destaca las capacidades de liderazgo de Hitler y aunque no secunda su odio contra los judíos, sí encuentra fundamento en usarlos como chivo expiatorio cuando escribe. Eran las cabezas de todos los grandes negocios. Habían llegado por sus propios esfuerzos, pero sus métodos habían sido un tanto inescrupulosos. Si se tenía un caso contra un judío, era casi seguro que se perdía. Los abogados y jueces más prominentes eran judíos y es extremadamente triste que tanta gente haya tenido que sufrir, pero era prácticamente imposible expulsar apenas una parte de ellos. Eso le escribe a su padre. Antes del ataque japonés a Pearl Harbor y de que Roosevelt declare la guerra al eje, esto es importante, Joseph se presenta como voluntario al servicio militar, elige la aviación considerada en aquel momento como lo más difícil de hacer, pues los cursos de entrenamiento eran tan intensos que el 50% de los aspirantes se retiraba antes de terminarlos. Entonces, bueno, los aviones militares en ese momento eran tan caros que el criterio para seleccionar pilotos es a sangre y fuego, ¿eh? Pero, ¿qué creen? Joseph queda entre los tres primeros de su promoción y tan pronto se declara la guerra, pide que lo asignen a misiones cada vez más peligrosas. Lo trasladan a Inglaterra, en donde pasa los últimos dos años de su vida como piloto de guerra. Irónicamente, quien se vuelve famoso en la familia es su hermano John, a pesar de sus deficiencias físicas, convirtiéndose en héroe en el famoso episodio del PT-109, que era el número de la lancha torpedera que comanda John en el sur del Pacífico y que es partida en dos por el destroyer Amagiri, que choca contra él. La embarcación se hunde ocho horas después y John da la orden de abandonarla e intentar llegar a nado hasta una pequeña isla que se encuentra a cuatro millas de distancia. El ingeniero de la lancha resulta gravemente herido y es John, John Kennedy, quien lo envuelve con su chaleco, salva vidas, recuerdan aquella historia, y lo coloca sobre sus hombros para después nadar durante cinco horas, salvarlo y llegar a la isla. Después de seis días con barbas de película, esto Hollywood de veras se queda corto, pero esto fue real. Después de seis días con barbas, medio semidesnudos, medio desnudos, enfermos, son rescatados gracias a que John nadó contra fuertes muy corrientes. Marina llega a la isla vecina donde pide ayuda, este acto heroico aunado a que la familia Kennedy es la doceava más rica de los Estados Unidos, pues provoca que John se vuelva una nota internacional. Es así como de un momento a otro, John se convierte en un héroe mundial y la balanza del favoritismo desplaza a su hermano Joseph a hermano del héroe. Razón por la que Joseph necesita hacer algo urgentemente para mantener sus anhelos políticos. Andele y no perder la presidencia y sobre todo la presencia y la fama que ha ganado durante tantos años. La oportunidad que espera Joseph llega en 1944, casi al finalizar la guerra. La Fuerza Aérea Norteamericana busca un voluntario para una misión secreta y casi suicida, porque el plan es estrellar un avión lleno de explosivos contra el búnker de concreto en las montañas de Alcalá en Francia, donde se cree que Hitler tiene ocultos, fíjense, sus temidos cohetes V1 y V2. Estos cohetes viajan a una velocidad mayor que la del sonido, por lo que ninguna defensa existente es capaz de detenerlos. Y pues ahí viene el tema de que se trata de las primeras armas militares en la historia que pueden salir de Francia, llegar hasta Londres sin piloto y ser terriblemente mortales. Claro que dentro de la misión se supone que el piloto y copiloto salten en paracaídas antes de que el avión se impacte en el búnker. La noche anterior de la misión, Joseph escribe a sus papás que no puede contarles los detalles del plan, pero cuando lo haga entenderán por qué se ofreció de voluntario. Esa mañana del 12 de agosto de 1944, son las 5.52 de la mañana, Joseph y su copiloto abordan el avión. Antes llama a una amiga y le dice, estoy arrancando en este momento a cumplir mi misión. Si no vuelvo, dile por favor a mi padre que lo quiero mucho. Antes de llegar a su destino, el avión explotó de forma inexplicable sobre el mar. Nunca se encontró un solo resto del aparato de la tripulación, mucho menos. A los cinco días llegó la carta póstuma a Joe, la arrojó y dijo, nada volverá a ser lo mismo jamás. La mejor parte de mi vida ha terminado. Esta historia que te cuento hoy en el periodismo de vida es un episodio real que pocos conocen sobre el hermano mayor de quien llegó finalmente a ser presidente de Estados Unidos. Ah, pero quien curiosamente no era el elegido, ni mucho menos el favorito de la familia para lograr semejante objetivo. Era aquel el que esa mañana a las 5.52 del 12 de agosto de 1944 se subió en una misión, en una misión especial, en un avión que acaba explotando y él muere. Sin duda, la dinastía de los Kennedy está llena de historias y personajes que parecen arrancados de las páginas, de una inmensa novela de intrigas y tragedias, esfuerzos, pasiones y misterios que aún en estos días nos siguen sorprendiendo. A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te platico que encuentro en redes sociales a Rafael Polán. ¿Está bien dicho? Pulán. Pulán, historiador. Y hace, mi querido Emilio, un recuento a través de tweets de la tragedia de los Kennedy y decidimos que Rafael Pulán esté con nosotros hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué más?